Vamos a retomar el contacto con José Morales a propósito de un nuevo secuestro, esta vez a un empresario camaronero. Detalles junto a ti, José. Adelante. Gracias, Lisa. Amigos televidentes, hay preocupación en el cantón Durán debido a esta última situación que se ha presentado en horas recientes desde el cantón Eloy Alfaro. Hablamos del secuestro de un empresario, un ciudadano quien viajaba en el interior de su vehículo, una camioneta doble cabina de alta gama, circulaba a través de una calle lastrada. Cuando fue abordado, fue interceptado por sujetos que viajaban a bordo de dos vehículos. El hecho fue captado parcialmente por cámaras de videovigilancia que existen en este sector ubicado muy cerca a la zona de la ciudadela Panorama, de acuerdo a los datos proporcionados. Es allí donde proceden a llevarse al conductor, se lo llevan con todo, con vehículo y todo. Su automotor aparece luego una hora más tarde en el sector de El Arbolito. Allí se encontraba abandonado. Hasta el momento se investiga cuál es el paradero de este caballero, de este empresario, de quien se manifiesta que es propietario de una camaronera ubicada también en el cantón Durán. También se establece hasta el momento la forma, o se busca la forma de establecer contacto, comunicación con quienes se llevaron a este caballero. Se dice que podría tratarse de un secuestro con fines extorsivos, es decir, que la finalidad estaría relacionada a exigir la entrega de dinero, un rescate por liberar a este caballero, aunque hasta el momento no existe una versión oficial en cuanto a estos hechos proporcionados. Como les indicábamos, esta acción se da y sorprende también, incluso tres días después o tres días antes, se generó el secuestro de otro empresario en esta ocasión en la ciudad de Guayaquil. Y hablamos del propietario de un restaurante italiano ubicado en pleno sector de La Garzota, en el norte del puerto principal, donde procedieron a llevarse a este caballero sujetos armados, sujetos incluso con armas largas, y algunos de ellos vistiendo uniforme o ropa muy similar al uniforme policial. Hay que indagarse, investigarse al momento, se utilizó la misma modalidad en este secuestro que se generó en el cantón Durán durante horas de la tarde en este lunes. Lo cierto es que ya al instante, al momento, las unidades se encuentran investigando todos los pormenores alrededor de esta nueva acción que está generando mucha preocupación en los habitantes del cantón Durán. Nos han manifestado hace pocos momentos ese malestar que existe luego de que este video se hiciera viral, incluso a través de las redes sociales, en el que se puede observar parcialmente cómo operan estos sujetos en el momento que interceptan el vehículo, la camioneta doble cabina de este caballero para luego secuestrarlo, llevárselo, sin un rumbo conocido hasta el momento. Esperemos que se logre dar la liberación de este caballero que ha sido secuestrado en las últimas horas en el cantón Durán. Una víctima más de este secuestro extorsivo, al parecer, empieza ya a utilizar este mecanismo, esta metodología, con la finalidad de obtener dinero para poder financiar sus actos ilícitos. Se habla de que muchos de ellos o muchas de estas economías ilegales se ven disminuidas en vista de la acción que ha permitido incautar grandes cantidades, grandes congeladas de sustancias sujetas a fiscalización. Eso estaría debilitando básicamente la economía de estas organizaciones y que por ello se procede a actuar de esta forma, a financiar sus acciones mediante el secuestro, mediante la extorsión como ocurre en estos acontecimientos. Exigiendo dinero para poder liberar a las víctimas de estas acciones violentas que se están generando en la zona 8. Ya estaremos más adelante ampliando todos los detalles en torno a esta nueva acción, a este nuevo acto que se registra en el cantón Durán. Compañeros, querida Luisa, usted en estudio continúa con el desarrollo de más información.